Porque vos no necesitas Por una facultad unida y organizada Voz estudiantil renovada Compañeros, reciban todos ustedes un cordial saludo Aprovechando los recursos con los que nos sorprende tecnológicamente la ciencia a diario Vamos a iniciar el día de hoy con un repaso virtual Para el curso de métodos cuantitativos 1 Con los temas a evaluar para el primer parcial Los cuales son series estadísticas simples Series estadísticas compuestas Y también es muy probable que les venga un poco de teoría Entonces no descarten la idea O es recomendable que repasen un par de conceptos Tanto como lo que es estadística La clasificación de la estadística Que es media aritmética Moda Y estos conceptos que ustedes van a entender en su cuaderno Respecto a los temas que han visto Es recomendable que los repasen Porque es probable que venga una serie De aproximadamente unas 5 preguntas Así que como en el curso de métodos 1 Métodos 2 y métodos 3 Todos se ganan practicando Vamos a ir de lleno a un ejercicio de datos estadísticos simples Entonces como pueden ver ahí en su diapositiva El ejemplo dice así El número de unidades producidas por dos trabajadoras En 10 horas de trabajo Se presenta en continuación Entonces les dan la tablita de las unidades producidas De Cristina en este caso es una trabajadora Y Dora en otro caso Se requiere o se les pide El comportamiento de la distribución de las unidades producidas Determinar si la media aritmética de los cubros es confiable Y la mejor trabajadora respecto a esto Entonces es muy recomendable Que por estética visual y por orden Y para que todo se nos facilite Hagamos una tablita como la que pueden ver ahí Con el orden numérico De la cantidad de datos que nos está dando Que en este caso son 10 Y efectivamente Y los datos Que nos va a dar En general nos dan de forma desordenada Y nos ordenamos de menor a mayor Teniendo ya esto Pues podemos poner acá una tablita Donde vamos a estar poniendo nuestra Lo que estamos sacando Nuestra media aritmética, mediana y todo eso Y los resultados de las mismas En algunos parciales puede que nos venga Que saquemos algunos datos específicamente Que nos pida solo la media aritmética Y la división estándar y la mediana O que solo nos pida la moda Que solo nos pida un coeficiente de variación Ahora si nos dice el comportamiento De la distribución Ya sea de unidades producidas Cobros o de cualquier otro ejemplo Hay que hacer todo Porque no está especificando nada Entonces empezamos con la media aritmética Para una serie de estadísticas simples Donde la fórmula dice que es Subatoria de X Dividido N En este caso ya tenemos nuestros datos O sea, X ordenados Los sumamos Vamos a determinar Que esta suma nos da 154 Y este 154 Lo dividimos dentro de N Que N sería la cantidad de datos Que nos están dando Que serían 10 Entonces sería 154 Dividido 10 Y nos va a dar nuestra media aritmética La cantidad para la media aritmética Sería 15.40 Entonces corroboren sus datos Ahí sería bueno que Mientras estamos efectuando el video También lo fueran realizando Luego seguimos con la mediana Bueno La mediana dice que en su fórmula Es N más 1 Dividido 2 Hay dos formas de sacar una mediana En estas series de estadísticas simples Cuando el resultado de N más 1 Es un número par Y cuando el resultado de N más 1 Es un número impar El primero En este caso N más 1 Nos va a dar un número impar Porque tenemos como datos 10 Que es N10 Más 1 Nos daría 11 Entonces es un número impar Esto lo dividimos dentro de 2 Entonces sería 11 Dividido 2 Y nos va a dar 5.5 Nos ubicamos acá en el orden numérico Y como podemos ver No tenemos un 5.5 Sino que lo ubicamos Debería estar acá Pero como no tiene ningún valor de X Entonces tomamos El valor del orden numérico anterior Que venía 5 En este caso 15 Y le sumamos El posterior Que en este caso sería 6 Sería otra vez 15 Y esto lo dividimos dentro de 2 Entonces 15 más 15 30 Y dividido dentro de 2 Otra vez Nos da 15 Entonces nuestra mediana es 15 Si nos diera Si nos diera El caso de que N Tal vez en este caso Fuera 11 Y al sumarle 1 Nos diera 12 Y lo dividimos dentro de 2 Nos daría 6 Automáticamente el valor Que esté a la parte del orden numérico 6 Sería nuestra mediana Sin sumarle nada Ni dividirle nada Entonces ahí estamos Con lo de la moda Sabemos que la moda Es la Es el dato Que mayor vez se repite A lo largo de nuestra Serie de datos Entonces en este caso Podemos ver que el 10 Solo está una vez El 12 solo una vez El 13 aparece solo una vez El 15 aparece 3 veces 16 una vez Y 18 dos veces Y 22 solo una vez Entonces en este caso Nuestra moda Es 15 Porque aparece 3 veces La moda es 15 Si se diera el caso De que hubieran 2 datos Que aparezcan Por ejemplo 15 O que aparezcan 3 veces Y hubiera otro dato Que apareciera también 3 veces En este caso Tal vez 18 Que aquí fuera 18 Nuestra moda Va a ser bimodal Hay dos modas Sería el 15 Y el 18 Entonces colocamos La respuesta Bueno nuestra moda Es bimodal Y colocamos los números 15 y 18 Si hubieran 3 datos Que aparecieran Con la misma cantidad De veces Entonces Ahí ya no hay moda Colocarían que Para la moda Que en la serie de datos Se presenta De una forma amodal Porque no existe moda Y no colocarían Ningún número Porque obviamente No existe la moda Bueno Entonces después de esto Seguimos con la varianza La varianza Que la estamos interpretando Con S al cuadrado Nos dice En nuestra fórmula Que es El resultado De De x Menos la media Aritmética Esto elevado al cuadrado Es la sumatoria De todo esto Y Todo esto Dividido dentro De n-1 Repito Es la sumatoria De x Menos la media Aritmética Elevado al cuadrado Y todo esto Dividido dentro De n-1 Entonces Procedemos a sacarlo ¿No? Nuestros datos Están acá Estos Aquí nos colocamos Como x Que son nuestros datos Que son los datos Que nos están dando En la serie Estadística Entonces Venimos Y a 1 por 1 Hacemos lo siguiente Nuestro primer dato Es 10 Le restamos La media Aritmética Que ya tenemos Que en este caso Sería 15.40 Y esto Lo elevamos al cuadrado A 1 Lo dividimos Dentro de n-1 Porque eso es al final Hasta que ya obtengamos La sumatoria De todos De todos Nuestros datos Vamos a borrar esto Bueno De 15 Bueno Entonces Si le damos 10 Menos 15.40 Nos da Menos 5.40 Elevado al cuadrado Nos da 29.16 Aquí ningún número Va a dar negativo Porque todo número Por negativo que sea Si lo elevamos al cuadrado Se convierte en positivo Entonces todos esos datos Van a ser positivos Luego tomamos el siguiente Y hacemos lo mismo 12 Menos la media aritmética Y esto elevado al cuadrado En este caso Nos va a dar 11.56 Y así sucesivamente Con todos los datos De X La media aritmética Se mantiene intacta Siempre se va a restar Y lo único que va a ir variando Acá En este caso Es 13 Después 15 Después 16 Y así sucesivamente Hasta agotar todo Hasta llegar hasta 22 Nos van a dar Todos nosotros La sumatoria De todo esto Ahí Ese resultado Es el que vamos a dividir Dentro de n-1 Entonces la sumatoria De todos estos datos Nos va a dar 104 Con 40 Y esto es lo que vamos a dividir Dentro de n-1 Nuestra n es 10 Menos 1 Que sería Menos 1 Entonces sería 104.40 Dividido 9 Entonces nuestra varianza Nos va a dar Un resultado de 11.60 Y ahí tenemos la varianza Luego procedemos a sacar Nuestra desviación estándar Que no es nada más Que la raíz cuadrada De la varianza Como ya la tenemos Que es 11.60 Le sacamos raíz cuadrada A 11.60 Y nos va a dar 3.41 Esa es nuestra desviación estándar Luego sacamos Nuestro coeficiente De variación Que en este caso En su fórmula Es La desviación estándar Dividido Nuestra media aritmética Y el resultado de eso Multiplicado por 100 En este caso Nuestra desviación estándar Es 3.41 Lo dividimos dentro de 15.40 Y el resultado de esto Lo multiplicamos Dentro de 100 Entonces Nuestro coeficiente de variación En este caso Nos va a dar 22.14 Y por último El coeficiente de sesgo El coeficiente de sesgo Se saca de la siguiente manera El 3 De la fórmula El 3 es constante Va a multiplicar A nuestra media aritmética Que en este caso Es 15.40 Menos Nuestra mediana Y esto Lo dividimos dentro de la variante Perdón Dentro de la desviación estándar Que en este caso Sería 3.41 Y este va a ser nuestro coeficiente De sesgo Entonces 15.40 Menos 15 Nos va a dar 0.40 Entonces 0.40 por 3 Nos va a dar como 1 y algo 1 por ahí Y la división dentro de Nuestra división estándar De 3.41 Nos va a dar un resultado De 0.35 Y ahí tenemos los datos Que nos van a pedir En una serie estadística En una serie de datos Estadísticos Conforme al análisis Que siempre nos van a pedir Porque nosotros De sacar los datos Si ya siempre Nos van a pedir un análisis En este caso Por ejemplo Nos piden Determinar si la media Aritmética es confiable Lo básico para esto Es de que Entre menor Sea el resultado Este es un porcentaje Entre menor Sea el porcentaje De la desviación estándar Esto nos va a asegurar De que nuestra media Efectivamente es confiable En este caso Porque nuestra media Aritmética Es demasiado pequeña No podríamos Ejemplificarla De esta manera Pero supongamos De que tuviéramos Una media De unos 80 Entonces Sabemos que la media Aritmética Es un promedio Entonces tal vez Nos preguntaron Mire cuántas unidades Produce diarias Entonces sacamos Un promedio De que 80 Entonces Y entonces Determinamos que Nuestra desviación estándar Es el porcentaje Que se aleja Se aleja La producción De este dato Entonces Digamos que Para un 10% Serían 8 O pongan Ahora Que sean 5% Serían 4 4 unidades Entonces ¿Qué quiere decir? De que con esa variación Nuestra producción Se puede Se puede mover De 4 unidades Ya sea para arriba O 4 unidades Para abajo Acá puede ser 84 Y acá 76 Entonces Puede ser De que lunes Produzcamos 80 Martes Produzcamos 81 Miércoles 77 Y así Pero siempre Nos manejamos Dentro de este rango Porque es el porcentaje Que se desvía De la media Entonces entre más pequeño Sea Sea nuestra versión estándar O sea ese 3.41 Nuestra media Es más confiable Pues aquí Solo sea 1 Entonces por ejemplo Dice ¿Cuánto produce 89? 80 Producimos 80 diarios Al otro día Nos llegan a evaluar Y producimos 79 El 1 Es un margen de error Aceptable Entonces se toma como Como confiable Nuestra media Entonces Recordemos que Todos esos nos sirven Para tomar decisiones Entonces En este caso 3.41% Para mí Está muy bien Quiere decir que Tenemos una Media de métrica Bastante confiable Y nos pide La comparación Con Dora Bueno Por falta de tiempo No vamos a hacer Exactamente lo mismo Las mismas fórmulas O sea Se usa lo mismo Pero no vamos a hacer El procedimiento También para Dora Porque tenemos que Porque tenemos que apresurarnos Para también hacer La serie de estadísticas Con la serie de estadísticas Compuesta Entonces Ustedes Hagan su casa Y van a llegar A estos resultados Entonces En comparación Entre Dora Y Cristina Dora Dora Tiene una medida De métrica Más grande La mediana También La moda Es mayor Y entonces A simple vista Toda la gente Dice Bueno Entonces Dora Es más productiva Pero a veces Lo que determina Si es productivo O no O sea Lo que en realidad Es la confiabilidad De la medida De métrica Y es este dato De la desviación Estándar En este caso Efectivamente Su desviación Estándar Incluso es menor Que la de Cristina Entonces podemos Incluir con que Dora Dora es La mejor trabajadora En correlación Con Cristina En relación Con Cristina Entonces Hacen su análisis Y determinan ¿Y por qué? Lo explican Podían decir Porque su media Es más confiable Por esto Y por lo otro Y entonces Ahí Se pudiera El caso De que tal vez Ella tuviera Un mejor promedio De unidades Producidas Pero tal vez Su desviación Estándar Es demasiado grande Entonces ¿Qué implica eso? Que tal vez Un día Ya se aplicó El día Que hicimos el estudio Ya se puso las pilas Y efectivamente Llegó A un promedio Bastante amplio Pero en relación Con otros días Tal vez No es así Entonces Imaginemos De que tal vez Ella nos da hoy 17.10 Pero su variante Puede ser de 1.5 Entonces Dijeron Bueno Contratemos ahora Porque ella Produce más Y al otro día En lugar de producirnos 17 Nos produce 11 Entonces Esto lo determinan Conforme a la diversión Estándar Y se podría Dar en los casos De que la gente Se va con la pinta De que porque La media aritmética Es mayor Ella está Ella es la que La que tenemos Que contratar Porque los problemas Por lo general Nos van a decir De contratar personas O de evaluar tiempo Y Hay problemas Para medir tiempo Como Por ejemplo Nos puede venir Un problema De algún repartidor De pizza En este caso Si él se demora Más tiempo En sus reparticiones Obviamente Es el que está fallando Entonces Tendríamos que ver Quien tiene La media aritmética Con un tiempo Menor Todas esas contradicciones Pueden darse En los problemas Pero eso ya es Puro análisis Y ustedes Pueden resolverlo De la mejor manera Entonces terminamos Con lo de las Serias simples Cualquier cosa Pueden escribir Al comentario Alguna duda Y con gusto Los compañeros Yo sé que les van a A solventar sus dudas